Amigos, este domingo en Más Que Cine a las 11, no se pierdan un programa donde tendremos información de los estrenos y boletos para que vayas a verlo. Le hablaremos de lo nuevo de Chris Hemsworth, En el Corazón del Mar, y nos acompañarás a una superpremier. Además, le hablaremos de una cinta navideña, Love the Coopers, que también estrena y también tenemos boletos para ustedes. Pero también tendremos lo nuevo de Dwayne Johnson, que cambia su cuerpo para su nueva película. También, Capitán América está de vuelta y te presentamos el nuevo avance. Muchas sorpresas, información, noticias y premios en un solo lugar. Más Que Cine, los domingos a las 11, aquí en Telemetro.